Amor, entonces, ¿ha probado o no ha probado? Sí, huele muy rico. Huele a carro nuevo. La primera parte del filtro está hecha, ¿ok? Él es como una espuma, vamos a dejarlo ahí. ¡Epa, muchachos! ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un excelente día, una excelente noche, o una excelente mañana. No sé en qué momento estén viendo este video. Voy a mostrarles un truco que he estado investigando en internet acerca de cómo mejorar el tema del olor dentro del carro. Es algo que a mí me gusta, me gusta que el carro huela rico, pero sobre todo que no huela como mucho, como no tan dulce, no tan fresa, para ser más claros. Entonces, estuve averiguando en internet varias opciones para que el carro obviamente pusiera un olor como otra vez a nuevo, y encontré un par de, una solución, un par de productos que de pronto nos pueden ayudar a lograr esto, pero quédense hasta el final porque les voy a mostrar un tercer, un tercer truquito que creo que puede mejorar, y al final vamos a ver si mi esposa, que obviamente es la dura, las mujeres son las duras en el tema de los dolores, le da la aprobación final a esta metodología, y bueno, vamos a darle al video, muchachos, vamos con toda. Bueno, muchachos, los dos productos que vamos a utilizar es el OxiClean y el Febris. El OxiClean vamos a utilizarlo dentro de, dentro de la cámara, por donde ingresa el aire, a nuestro aire acondicionado, y este lo vamos a utilizar para el filtro del aire interior. Vamos a utilizar obviamente los dos productos, sobre todo en los filtros, pero ya les voy a mostrar cómo accedemos al filtro del aire. Bueno, el filtro del aire se encuentra en la parte de, al lado de nuestra, nosotros le llamamos la guantera, en Colombia, no sé cómo le dicen a ustedes, la cajuela o la cajuela frontal. Tiene un truco y es que tiene dos taponcitos aquí, uno aquí y el otro al otro lado, que son como dos llaves que se tienen que quitar, voy a tratar de demostrarles lo mejor posible, se tienen que quitar, se giran, y ahí ya salió uno, y vamos a quitar el otro aquí, y lo que va a hacer es que se va a hacer que nuestra punce de caiga, se baje, y entonces ya queda accesible. Y esto que ven acá atrás, esto que ven acá atrás es, aquí está el filtro del aire acondicionado, ¿vale? Entonces vamos a quitarle por un lado, tiene como unos clics, y vamos a quitarle el otro lado, y ¡pum! Aquí está nuestro filtro, el filtro de mi aire está relativamente nuevo, no está tan sucio, aunque sí podría cambiarlo, y este lo vamos a cambiar por un filtro nuevo. Oigan, qué pena en serio con ustedes, yo en estos días había visto el filtro, y lo había visto blanco, al parecer lo vi en la oscuridad, y no lo vi tan bien. ¡Wow! La hecha a este video, o sea, va a demorar más. Bueno, no importa. Vamos a comprar el filtro. Eh, señores, ¿cómo andan? Bueno, otro día, ya ¡pum! Compré el filtro, filtro del aire, lo compré en Amazon, me costó 10 dólares, lo pedí, me llegó un par de días, hoy es un nuevo día, vamos a remangarnos, y vamos a desbaratar otra vez de nuevo, esta cabina, esta cabina para ver el tema de cómo poner este filtro de aire, vamos a verlo muchachos. Oigan, le quite los tapones como vieron, a cada lado, un lado, ¡pum! El otro lado, acá arriba, ¡pum! Tiene como unas clips, y lo bajamos, lo quitamos, y sale perfectamente, y ahí, ahí está el filtro del aire, entonces primero, pues en este caso para mí, cambiar el filtro del aire, solamente me costó 10 dólares, estaba un poquito sucio, no debería estar, si debería estar blanco, blanco, entonces este, pues basura. Obviamente, además de cambiar el filtro del aire, que esto es una gran ventaja, para mejorar el olor, vamos a agregar olor al filtro, para que cuando pase el aire, y ingrese al carro, pues empiece a oler rico, ¿vale? Entonces, primero, en mi caso, vamos a cambiar el filtro del aire, y vamos a hacer lo siguiente, con este, con el Febreze, vamos a pasarle por todo, por todo el filtro, ahí vamos a llenarlo bastante, por ambos lados, me gusta que vuela bastante, y vamos a poner el filtro, para que vuela bien rico, vamos a ir otra vez a instalar el filtro, y este filtro también, lo voy a limpiar un poquito, lo voy a quitar todo ese polvo, aquí están los dos seguritos, se sacan, con esto se sacan, ya limpiamos, ya limpiamos toda esta parte, se sacan y se vuelven y se meten, ahí va el filtro, la primera parte del filtro, está hecha, ¿ok? Perfecto, con el capo abierto, vamos a ver que las entradas del aire, se encuentran en esta parte, y se encuentran aquí, toda esta parte, de entrada de aire, ahí es por donde entra el aire, el aire acondicionado, y aquí también, así que lo que vamos a hacer, es que vamos a utilizar, el producto, el segundo producto, que ya les había mostrado el oxiclín ese día, y vamos a ponerlo ahí, me encanta como él este oxiclín, a mí este olor me parece súper, súper, súper delicioso, él es como una espuma, vamos a dejarlo ahí, vamos a ponerlo al otro lado también, y vamos a ponerlo aquí, vamos con una espumita, vamos a dejarlo allá adentro, no se ve muy bien, pero huele delicioso, y esa espumita ahorita se va a ir, no mola bien, para que entre ahorita, allá adentro, y huele bien rico, y eso es lo que va a hacer que, nuestra, el aire que entra ahí, huele rico, 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 miren como se va desapareciendo, y de hecho quiero echar un poquito más, porque este olor me gusta muchísimo, y muchachos, el tercer truco, porque normalmente son dos, normalmente deberían ser solamente, el oxiclín, que nos costó más o menos como cuatro dólares, más el febris, que nos costó como dos dólares y pico, en este caso cambiamos el filtro de aire, nos costó de once dólares, pero el último truco, y este es el último truco, para que el carro quede oliendo rico, que quede oliendo como a nuevo, es el siguiente, muchachos, el último truco, son unos tapetes, tapetes nuevos, este olor a, uy, los aficionados a los carros, entienden que cada vez que usan un carro así, uno tiene que voltear a mirar, estos tapetes me costaron más o menos 15 dólares, los compré en Walmart, no, nada, o sea, me parecen súper baratos, súper sencillos, y también los vamos a utilizar, aquí, dentro del carro, para que, precisamente, huela a, huela nueva, huela rico, huela limpio, y en últimas, pues, la persona que nos va a indicar, si el carro si está abriendo bien, si está abriendo casi nuevo, va a ser mi esposa, que ella tiene, un, olfato, increíble, muchachos, por cierto, ya pasaron unos minutos, y miren, ya, no mancha, esa espuma no mancha, quedó completamente, o sea, limpio, la verdad, sin ninguna mancha, ni nada, por cierto, para los que no han visto, como volvimos esto, estaba como grisáceo, como viejito, y lo volvimos así, ya todo oscurito, todo gris, que parece nuevo, vayan a ver el video, se los voy a dejar ahí, pero miren, ya se fue la espuma, así que, súper bien, muchachos, dato importante, ya estoy manejando, de una, de una, apenas prendes el aire acondicionado, empieza a entrar todo ese olor, a, del febris, y de, y del oxycle, uf, dentro de la cabina, huele, delicioso, se siente muy bien, yo creo que después de unos días, con los tapetes, ese olor como a ese cuero nuevo, más, esa, 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 mejora en el filtro del aire, y en el ingreso del aire, desde el exterior, les aseguro, les garantizo que su carro, va a quedar oliendo, a nuevo, o por lo menos, por lo menos, muchísimo mejor, amor, entonces, ¿ha probado o no ha probado? si, huele muy rico, huele a carro nuevo, si huele a carro, si huele a carro nuevo? si huele a carro nuevo, huele rico, huele, huele, ¿qué le echaste? huele, vamos a esperar un avión, huele rico, ¡Oh!